¡Suscríbete! 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 Sí, señores, invitarles a que por favor se suscriban a este canal. Recuerden activar la campanita para que sean los primeros en disfrutar de cada uno de los videos que estamos colgando diariamente por aquí. Seguirnos en nuestras redes sociales. Mi cuenta en Instagram es arrobaaderlinbetances. Manejen con su DM. Yo sé que estoy bueno, pero tienen que manejarse también. Adelín, ¿qué es lo más fuerte que te han tirado por el DM de Instagram? Me han dicho esto, entonces yo tengo que manejarme porque yo soy más fuerte que la gente que me escribe. Ya tú sabes. Claro, pero soy una figura de los tígeres que tú le mandas un hola y él te manda una foto a la parte de él. Ya. O sea, realmente dentro de mí es así. Un cuero. Pero él no lo externaliza, ¿verdad? Pero exacta, exactamente. Él como que se maneja un poco. Exactamente. Eso sí, que si a ti te mandan una parte, ya tú sientes que es tu mariola. Eso sí es lo más fuerte que te ha enviado a ti por el DM. No, muchacho, pero qué fuerte, porque lo que me mandan son una manguerita. Ay. Una manguerita corta. Yo digo, pero Dios mío. Y así, amigo, a usted le tiene que dar vergüenza mandar eso. Ah, pues te voy a mandar una foto yo. Ya. Sí, mándame una tuya para ver qué es lo que. Está bien, está bien. No, pero ya, hablando en serio, tú sabes qué fue lo más fuerte. Dios. En una ocasión me escribieron y me dijeron, mira, yo voy para el país en tal fecha. Yo necesito que tú y yo nos juntemos un fin de semana y yo te voy a dar seis mil dólares. Yo dije, el diablo. Sí, mil dólares. Oye, tiré una bomba a este cuero. Ay, papi, yo quiero de eso. No te gustaste, no te gustaste. Ah, yo tenía un marido muy intenso en ese tiempo y él leía todos mis mensajes. Es que eso se habla. Y me dijo, este fin de semana tú sales y hay problemas. Y decía, ¿cómo me le capo a este hombre? Está bien eso, está bien. Como que uno, no, no, mira, te voy a decir algo. Está bien eso, que nosotros, los hombres, tengamos como el íntegra de la mujer de uno abierto en el teléfono de uno. No, él no lo tenía abierto. Pero, diablo, yo estoy haciendo una pregunta, no estoy hablando de ti. Mira qué pasaba. Hice una pregunta. No, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero también estuvo muy mal lo del marido tuyo. Sí. De no entrar en el negocio. Él debió llevarme al lugar, ¿verdad? Claro, porque igual fácilmente te juntaste con uno que no te iba a dar nada. Y él ni cuenta ese día. Era un despedazado en verdad. Escuche, mujer dominicana, escuchen a un ejemplo de mujer y superación y toda la vaina, como te lo quieran llamar. ¿Cómo así? ¿A quién? Dale ese consejo, es de ti que estamos hablando. Ah, ok, yo quiero que la dame. Que si le ofrezo yo, coño. Si le ofrecen su cuarto. Mujer dominicana, si te ofrecen tu chelito por Instagram, que por ahí es que ya tú sabes, en esta pandemia uno seco, no lo desaproveche. Y menos por un ratrero arrullido y que mario tuyo. Ahí. Si ese mario tuyo te está dando con lo de todo, te dan. Los hombres se acabaron ya. Se acabaron, se acabaron ya. Los hombres se acabaron. Ok, pero si no, mi amor. Se acabaron ya. Los hombres se acabaron. Grupo de pájaros se acabaron ya. Tú le dices, papi, ¿dónde? Mándame el location. No, ¿qué es lo que yo en diablo? Que te mande un taxi. Y está bien eso, Bianca. Ese mensaje que tú le estás dando a la sociedad. Tú sabes que te van a acabar por eso. Pero claro que está bien. ¿Tú sabes por qué? Invitando a chapiar aquí en esta plataforma. Claro que ya estamos en ese tiempo. La pendeje se acabó, mi amor. Claro que está bien. Tú te vas a quedar en tu casa aguantando a un maldito hombre que no te da lo que tú necesitas y que vive de machista todo el tiempo. Porque si tú vas a estar de machista o tú vas a estar de machista con tu mujer, pues entonces. Y entonces, ¿por qué tú atacaste a la mujer del alfa? A la mujer del alfa porque está con alfa porque lo quiere, pero también por lo que le da porque vamos a atacar. Mi amor, ella está con alfa porque lo quiere y pero no tiene redes sociales, no tiene voz ni votos. Yo no puedo estar con un hombre que yo no pueda hacer absolutamente nada, ni siquiera pueda participar en las redes sociales con mi cara, con mis votos. Eso es machismo. Para ella eso es machismo. Y entonces ponte cinco años, no, diez años atrás. Escúchame, coñazo. Diez años atrás cuando no existía las redes sociales. Entonces uno era machista. Porque ahora tú lo que estás dejando de ver es que si uno no tiene, si la mujer de uno no tiene redes sociales, uno es machista. No es eso, mi amor, no es eso. ¿Por qué tú dices eso del alfa? Yo estoy hablando porque cada tiempo tiene que adaptarse a la evolución. Ahora tenemos que adaptarse. Ha evolucionado. Ella tiene que tener sus redes. Bueno, mira. Y no de que para brechar, sus redes con su foto. Hablando de machista. Donde ella escriba, ese es mi papi, te apoyo. Papi, papi. Hablando de machista. Y ya para ir entrando en las informaciones. El que sí para mí me parece un machista, que no puede quizás reconocer lo que él está sintiendo por dentro, por miedo, por temor al que dirán, es para mí... ¿Quién? El Croc. Ah, bueno. El Croc. O sea, aquí va a hablar de mí. No, el Croc... Ya tú crees que tú eres tan importante que quien me habla de eso. El Croc fue a la plataforma de Foque, a los Foques, y a desmentir a Tontón. Estaba enojado el Croc. El Croc. Hicieron una llamada incluso. Para mí ahí pasó algo. ¿Tú sientes? A mí sí, claro que sí. Porque Tontón habló con mucha fuerza, con mucha seguridad en medio de la entrevista que le hicieron a él. E incluso en medio de esta entrevista también que le hicieron ahora a Croc para defenderse. Este, lo llamaron a él. Y este dijo... Sí, lo llamaron. Y este dijo, demandame. O sea, porque aquí él tiene las pruebas. Entonces, yo de verdad, Croc, te aconsejo... Por eso es que cuando yo voy a hacer mi vaina... Señores... Te aconsejo... Una cabaña jurumucula, venga. Que no esté cuqueando, porque fácilmente Tontón te va a terminar con el papel que tú estás haciendo, di que de machito. No, pero yo lo que creo... Yo difiero de ti, y tú me excusas, pero es que verdaderamente... Yo siento que Tontón está buscando un sonidazo. Es un sonido. Pero un sonidazo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estabas más batido con jugo de lechos, amores. Ahora es que la gente... Yo no sabía ni quién era. Yo me atrevo a darle un besito a Adeline por eso. Por ese sonido. Bueno, pero eso habría tú que pagarme, porque yo... Besarme con un hombre, eso... Mire que... Adeline, pero... Hoy Adeline vino mero macho. Adeline vino... Él un día se pone... Él se levanta un día. Hay que darme dinero. Es Adeline. Cuando Mamola no está aquí. Él se pone bien. Él se le monta... No lo pensemos tanto. ¿Cómo le...? Sí. Defínete, defínete. Coyo. A mí lo que me da gana es que esté Jason en este programa, para que ponga... Ya Mamola y Jason, los dos machistas, ponen respeto en esta vaina. No, 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 no. Yo con eso no quiero coro. Esta mañana... Ya, Jason, pasate esta mañana. Señores, sí. Batiendo la leche. Estamos batiendo la leche. Sacándola y batiéndola. Todos los días en vivo, a las 8 de 8 o 9 de la mañana. Y bueno, pues el programa también va a quedar colgado ahí para que ustedes puedan... Pídela, que me la veo todita. Pídela, que me la veo todita. Pídela, me la veo todita. Pídela, 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 que me la veo todita. No, ahora está mandando toda la bomba que no manda todo lo que... La manda hoy. Exacto. Ese sonidista, el fin nai. Señores, vamos a meternos en materia. Y bueno, pues Alianni García, que ustedes saben que siempre está de sonidista también. Tienen de que hablar hoy, de Alianni García. Intentando copiar a la Cardi. A la Cardi. Cardi B. Cardi B. Cardi B. Bueno, pues... Hasta yo quiero saber, hasta yo quiero saber qué es lo que dijo la... Alianni, mi amor, Alianni. Alianni García. Ustedes saben que el otro día... Quiero chapiar un pelotero. Ay, ella se puso así con voz de beat. Viajar un avión privado. ¿Tú quieres chapiar un pelotero? Sí que se chapea un pelotero. Los peloteros son unos rullidos. ¿Qué es lo que tú quieres? Es verdad. Bomba ahí, bomba ahí. Mírame, mírame. Habla acerca de los peloteros, Bianca. Déjame decirte una experiencia. Diablo, esos tigres no sueltan, mira, ni la hora dan. Loco, pero yo prefiero estar con cualquier rullido que con un pelotero. Diablo, sí. Un llamado para los peloteros. No voy a decir tu nombre. No voy a decir tu nombre. Pero habla por ellos. Porque tengo que guardar tu identidad, en este caso. No lo tuyo, que está casado. Está casado. No, no, está casado. ¿Está soltero ese? Sí, está soltero. Ok, dale. Incluso no está ahora aquí, está jugando. Pero, Dios mío, esos peloteros te enamoran, te qué sé yo qué, te invitan y qué sé yo qué. Y te hablan de cuartos, y te pasan los cuartos así. Es que tú estás equivocada. Diablo, sí, ¿por qué el pelotero no es? Sí, un pelotero, oye. Es una queja de todo el mundo, ¿verdad? Son unos rugidos. Cuidado, cuidado. Cuidado, maldito sea. Estamos viendo una vaina. Oye, si un pelotero te invita, lleva tu cuarto. Dame bomba. Sí, porque te atreves a decir que compartan la cuenta. Diablo, esos tigres, yo salio con uno de esos. Ay, no, tú sabes qué me dijo ese. Yo salio con unos tigres a Chelcha y Vaina, a Bacañá. Ellos han perdido los dos. Oye, tú sabes qué me dijo este. Él salió a Bacañá, y yo, bueno, hice una firma como de 50 millones y pico de dólares por dos temporadas, tres. Y esos tigres, hasta su bebida la llevan ellos mismos. Él a ti no te va a pagar nada, porque él a ti no tiene ningún interés. Pero, ok, pero a mí, yo tenía un interés. No le pagan a la que le quieren meter mano. Él tenía un interés. Y tú sabes, con la cotorra que él me vino, no, lo que pasa es que mi mamá es que me maneja la cuenta. Ay, yo qué hablo, la cotorra que le dan a todos. Tú estás equivocada. Tú estás equivocada. Ella me transfiera. El 95% de los peloteros le gustan otro hombre. ¿Cómo así? Te lo estoy diciendo yo. O sea, tú estás diciendo que el culano de tal. Yo te lo estoy diciendo. La mamá de la mamá te lo está diciendo. Ah, pues yo lo que vamos a hacer, a ese amigo mío, a ese amigo mío, yo te lo voy a presentar, que está muy bueno. A los hombres le sueltan ellos dinero, Dina B. Óyeme, es que las mujeres modernas ahora mismo, lo que está bateando, no están dejando para nada. Somos muchas. Yo tengo una queja. Somos muchas. Adelín, ¿cómo es que tú chapeas más que yo? No, no, pues yo no chapeo. Coño, ¿y la bomba para cuándo? Sonidita la tiene contigo. No, no, yo no chapeo, en verdad, pero estamos abiertos. A ti te miran y te dan. Estamos abiertos a chapear. Es cierto eso que tú dices. Es cierto eso que tú dices. Es cierto eso que tú dices. mira, fuera de fuera, yo me he sorprendido. Señores, se sigue moviendo una vaina detrás del poloche mío. Pásale la mano. Ya, ya, está bien ahí. Para que tú veas cómo es este programa. Ah, la pluma. Dice el sonidito que... Salúdame la mardita madrina tuya. Dice el sonidito que son las plumas. Se cuero sucio. Las plumas se le caen. Ey, las plumas se le caen y van por el poloche por ahí. No, eso es lo que pasa. Cuando él se para de ahí parece que eran tres gallinas. Los peloteros, los peloteros, su gran mayoría no están en mujeres, mi amor. No, están en hombres entonces. Diablo es una queja. Pues fula, Diablo, yo quisiera decirte tu nombre para que todas las mujeres que tú le haces coro se te caigan. No, pero la mano eres... Hay muchas mujeres del medio que lo dicen, que han tenido peloteros y los tígeres dicen que no, y tienen esa fama, esa gente no gasta un peso en nada. Oye, mira. Un pasolero te da más que un pelotero. Oye. El muchacho del diablo y tú te estás durmiendo y mi boca. Hombre dominicano, por ejemplo, si a ti te invitan, si yo te invito a Donnie, vamos a hacer un tatuaje. O sea, usted se hace el suyo y yo el mío, no que no vamos a hacer un tatuaje juntos. Se supone que si yo como hombre te estoy invitando, es porque yo te voy a pagar, ¿verdad? O yo llego allá a hacerme mis ricos tatuajes. Y cuando dijeron... Y yo no había andado con mi cuarto. Bobo, como dices. Ay, que no tengo dinero para transferir. Ratero, yo estoy futura. Tú eres un ratero. Y tú sabes... No. Sí, mi amor, porque tú... No, mi amor, eso fue... Túyela, túyela. Este tatuaje yo me lo hice con mis amigas después del reality y este me lo hice como tres días después. Este, tú sabes quién tú eres. Tú eres malo. El nombre del seis, soy... I can always alone. Cuidado, deja dando nombres. Ay, muchacho, aprende a leer. So sorry. I can always alone. Yo siempre puedo sola. Ay, yo quiero hablar así. I can always alone. No, lo dijo él. Lo dijo ella, digo. La clase de inglés lo damos después. Parece que como yo puse que yo siempre puedo sola, dirá, pues paga tú que tú puedes sola. Eso fue lo que tú pusiste, maldita, paga tú. Eh, hombre pelotero. Hombre pelotero, tú sabes quién es. Todo el mundo tiene esa queja de ustedes. Atención, tengo una queja con la presentadora Ivana Gravilobi. Suéltame la bomba ahí. Ay, sí. ¿Cómo es eso de que tú dices que tú te puedes estar muriendo de amor con un hombre, pero tú ni muerta va a una cabaña? ¿Y a dónde que tú te coges con ello entonces? En la casa. No, mi amor, porque es que ella, ella se la priva de fina, mi amor. Mínimo a ella hay que llevarla al penthouse del tipo que se la dan. Y si no, ella no va a hacer nada, mi amor. Eso escuchó rico. Mami. Me trajo recuerdos. Qué presentadora. Eso salió espontáneo. Qué presentadora, eh. Qué orgulloso se debe sentir tu familia. Ivana, mami, deja de ser tan fina. Tú eres bonita, tú eres una rubita, tú sabes, tú te ves fina, pero por dentro Ivana Gravilovich. Porque mira, Bianca cuando se va a dar un tipo de eso, se mete a su telito barato. No lo vamos a mencionar. De mala muerte. Lo que aparezca, porque si tú estás enamorada, si te gustas, si estás en el mundo, tú tienes que aprovechar el momento. ¿Tú lo has hecho en el carro con uno de estos tigres tuyos? ¿Qué tigres? No, digo, pues si lo has hecho en el carro. O con una mano. Yo lo he hecho en el carro. Muy rico, eh. Es verdad, es rico. Muy rico, porque uno se pone así como de cuero, eh. Uno se pone así como de espalda en el asiento. Todo hombre en cuero, eso. O sea, uno se pone así como de frente en el asiento. ¿Cómo que de espalda? Espérate. Tú te lo dijiste mucho chido. Uno se pone así como de frente en el asiento. ¿De espalda o de frente? Y entonces, no, fue que me equivoqué. De frente. Entonces, baja el asiento. O sea, es muy rico. Es muy rico. Mejor no lo expliques para que no te enredes más. Dios mío, aquí la gente está de espectáculo, no están haciendo su trabajo, porque gente como esta comunica. un llamado para Ivana. Ivana, deja de ser tan rastrera y de dártela en fina delante de la gente de que tú no vas a cabañas. ¿Que deja de ser tan qué? Tan rastrera. Tú eres muy rastrera, de verdad que sí. Porque, mi amor, ¿cómo es posible que tú vas a decir que tú no vas a cabañas? Eso es ahora que tú tienes dos o tres pesos, pero cuando tú te vas a arrancar. Porque ella es serbia y esa gente de una vez los serbios son guapos. A mí no me importa. Cuando tú te vas a arrancar, mi amor, ¿dónde era que tú ibas? ¿Dónde era que tú ibas? Tú me vas a decir a mí que tú no ibas a una cabaña, que tú no ibas a ningún sitio, ¿verdad? Ay, a mí el favor, no seas rullida y rastrera. Yo nada más quisiera que la grabaran a ella entrando en una cabaña a ver qué ella va a decir. Bueno. Esas mujeres que hablan así son las primeras que andan con unos rullitos que ellas mismas son las que le pagan en el apartamento. Ya, ya. Esta es lo que está lleno de odio, ya. No, pero es verdad. No, déjala que se exprese. Porque a ella en Motelé Barato. Déjala que se exprese porque ella está dando la noticiara. Yo sentí como que te quitó una vaina. Sí, no. Un marido le quitó. Un marido mínimo. No, no, no. Oye. No. Yo sí me he gozado de las canciones de Michelle del Buenón. Pero Michelle está vendido. ¿Te extraño? Yo también, pero yo me la he gozado pero en las voces originales. Ok. Sí, porque él es un copión. Exacto. Lo copia todo. Pero eso que hizo estuvo mal diablo. Hay días que uno está asarado. ¿Qué fue lo que le dijo? Una maldita cámara y uno agarra y viene y pincha una goma. Yo vi el video entero y yo nunca vi cuando él se bajó. Claro. Es que él está tan flaco como no se vio. Tuviste otro video. Fue otro video que tuviste de otro tigre. Por eso no. Coño. Michelle, se vio feo eso. Fue que le parqueaba con uno sequilla. Yo creo que ese, no sé si esa era la casa de él. No, no. Esa no es la casa de él. Para tú hacer eso. La vida tiene que gererte porque tú no sabes la reacción del otro pana. No, no. El otro pana no estaba en el carro, yo creo. No, no estaba en el carro. Era un carrito de concho, un pedazo de carro que estaba parqueado ahí. Entonces, el tipo agarró y le pichó su... Bueno, se desmontó. Qué raro no le partió los vidrios y toda la vaina. Yo lo que siento es que Michelle, como está falta de sonido, él vio esa cámara y dijo... Bueno, pero Mio Soti seguro no estaba ahí. No, Mio Soti lo controla. No, Mio Soti le dice, papi, aguántate, papi. Exacto. O no, Mio Soti le dijo, papi, estamos abatidos, búscate un sonidito porque realmente en esto a ver si nos buscamos unos chelitos. Vio lo que hizo el mega, el mega, el mega, que agarró y se fue... Mega, sí. No, se fue de una entrevista de... De a los Fox. Sí, de Fox, se fue de una entrevista porque lo estaban atacando como que él era gay y para que no se sepa, yo hago eso. Si ya yo veo que se está descubriendo la vuelta, yo agarríme empanto. Yo no entiendo qué es lo que le pasa a esta gente que no están sonando, que quieren sonar la mano. Pero a mí lo que más me gustó de a él es que tiró para adelante a Paramba. Dijo que también porque Paramba, Tontón es productor de Paramba, pero ya eso, Tontón le daba todito ahí adentro. Paramba, Almega, Alcro, a Mitter Blah también que dijo que daba a Mitter Blah también. ¿Cómo? Si no, ya... ¿Tú nunca grabaste ella cuando te estabas cantando tú? ¿Eh? ¿Tú nunca grabaste ella? No, de Tontón, nunca. Ya a mí me bajan esos códigos de una vez, yo dije, no, ahí se hacen unos malos coros raros. Y como tú tenías miedo de que descubrieran de poder dar la integridad, pues entonces no fui. Chacho, de que me dijo, no te puedes limitar. Yo dije, yo dije limitar que... Ábrete, ábrete a todo. Me dijo, ahí se bebe y después que se graba no te limite. Y yo dije, no, no, está bien. Había problemas. Esos son todos los maricones de a los Fokers, ¿eh? Mira, muchachos. Porque está Pau dándose a todos esos tigres, porque hay mucho aquí. Y a los Fokers para cuándo. Ya, ya, ¿cuántas veces? Hombre, ya, ¿cuántas veces Fokers? No, ya. Y no dice nada. Así es Fokers. El que come callado repite. No, pero al menos lo mismo es un relajo. ¿Tú entiendes? ¿Un qué? Un relajo. Así es que tú coges los amores de los hombres. No, no, no. El corazón de tus hombres. Los míos aquí en Chercha, pero de a los Fokers todo el tiempo se ha dicho, o sea... ¿Y serio? ¿Qué se pone ahí? ¿De cualquiera se lo cree? No, pero de verdad. Maldito. Ay, mi madre. No, en serio, porque la gente no vaya a pensar otra cosa. Oye, vamos a botar sonidita, ¿viste? Sonidita está... No deja como con uno vacío. Chacho, no quiere dar bomba, no quiere nada. Dijo que hay que pagarle su cuarto. Fue que no se le pagó. No, verdaderamente. Además, Fokers con los camarógrafos. ¿No vacío que qué? No, no, no. ¿Escóquen que tiene que actuar con los camarógrafos del día? Escogiendo, sí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. ¿No deja más vacío o qué? Señores, mejor vámonos para no meternos problemas. Sí, vámonos, vámonos, porque ya yo he hablado demasiado aquí. Ahorita viene Ivana y me parte mi cabeza. Te van a partir. Tienes que andar con cuidado ya. Yo tú pongo en Google cómo reaccionan los serbios cuando le dicen rugía, ratona y todo lo que tú lo has dicho aquí. Ivana, mi amor, discúlpame, pero tú eres una rugía. Ya, pues yo pensaba que ella la iba a arreglar. No, pero es que la verdad es la verdad. Ella se la prive en mierda. Tampopi. Dame el favor. Seguimos, señores. Nos vemos como siempre. Suscríbanse. Necesitamos que siempre estén actualizados y mañana a las 8 de 8 o 9, ya ustedes saben. Ya, que sí, denle pa' Batiendo la Leche. Dejen su comentario totalmente en vivo. Va a haber número de teléfono ahí para que manden su nota de bass. Y nos tienen por WhatsApp. Estaremos sorteando varios iPhone. Sí, iPhone 12. Para ti. Sí, mire, hay uno aquí. ¿Cuál es? Bueno, aplauso, aplauso, aplauso. Nos vamos, nos vamos. Oh, no, pa' yo te sonrita. Dios mío.